Tienes un problema grave Intentaré buscar la clave A veces te pasas en la pasión Cuando vas a tener uso de razón Cuando menos me lo espero Los cerros de Úbeda quedan cerca Me sales por petenera Pierdes el uso de la razón Cantas al grito pelado Te sales fuera de tono Me pones en alta tensión Cuando vas a tener uso de razón De pronto saltas y bailas Eres una enorme regadera Te lo suplico de corazón Cuando tendrás uso de razón Porque si es así Criatura Voy a creer que estás cerca de la locura Nunca llegarás a buena situación Cuando recuperaras el uso de la razón Cantas al grito pelado Que sales fuera de tono Me pones en alta tensión Cuando vas a tener uso de razón Cantas al grito pelado Te sales fuera de tono Te sales fuera de tono Me pones en alta tensión Cuando vas a tener uso de razón 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4